Saliendo del pretorio Saliendo del pretorio No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Esclava con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios ten compasión Sed, sed tengo de un amigo Sed tengo de amor Sed tengo que un humano Tenga comprensión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No, no puede ser maldito No, no puede ser maldito No, no puede ser maldito